Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? Soy Van Grimm, como ya todos sabéis Y bueno, ya aquí estoy esta noche para hacer un reto Para realizar un reto, o intentarlo por lo menos De nuestro amigo Gabriel Salve Que ha lanzado ahora unas 3-4 horas Pero tengo que decir que lo hago tan tarde porque he salido de trabajar a 1 y media Y mientras que vengo me ducho y demás Y esto, vamos, está un poco con mi mujer y demás Pues es la hora que tengo que hacerlo Nada, consiste en que de todos los filos que tenemos Sacar un cuchillo de supervivencia perfecto Entre todos El filo que más nos gusta, el mango que más nos gusta Por la funda, todo De todos los filos que tengamos Sacar el cuchillo perfecto de supervivencia Así que bueno También tengo que decir que él lo ha lanzado el que tenga canal Claro está, porque el que no tenga canal pues eso lo puede comentar No puede enseñarlo En fin, que empezamos Yo voy a empezar por la funda Tengo que decir que mis gustos son muy parecidos a los de Gabriel Porque bueno, que en este mundillo tampoco es tan amplio Y bueno, las cosas que le gustan a uno le pueden gustar a otro Por el tema de que, bueno, que todos coinciden con muchas cosas Empezamos por la funda, ¿vale? En la funda, bueno, yo como ya sabéis Ahora mismo de cuchillo tengo cuatro solo Porque el Mora Robust Se lo di a un amigo Se lo regaló a un amigo Que lo intenté, la verdad Lo intenté mandar a Ceuta Para un amigo de la comunidad Pero bueno, me pusieron muchas trabas En Ceuta Dicen que a Ceuta no se podía mandar filo Ni por correo Me puse en contacto con dos o tres Con dos o tres de estos Empresas de paquetería Y tampoco me dejaron En fin, se lo he regalado a un amigo mío De toda la vida de los que sale conmigo Bueno, señores Empezamos por la funda Ya sabéis que tengo mis dos pubes más Son fundas de cuero El solo ñac Que es una funda de... Es como de... Es de cordura Pero es como de... De neopreno Parece Y aparte tengo la funda de toda la vida De... Del Mora Bueno Que yo creo que no es mala Pero... Muy... Muy sosa, vaya De todas yo me he hecho Y me quedo con la de esta Con la del MT5 No quiero enseñar Lo escucho yo otro veo Que me voy a poner muy pesado Es de cuero De cordura Pero es de cuero Con la costilla Y tiene una particularidad Que es lo de la otra Que se puede portar Tanto... Horizontalmente Como verticalmente Así que bueno Yo creo que me quedaría Con esta Es la más funcional que hay Aparte el cuero Es un elemento Que dura más Es verdad Que hay que cuidarlo un poco más Pero bueno Dura bastante Es de click también Por corchete Como ya sabéis En fin La funda me quedo La del Kudeman MT5 Que es una funda Que para mí es de bastante calidad Tiene un fallo De que... Un fallo bastante gordo Que ya lo he dicho en el video De que no aguanta el cuchillo Sin el corchete No aguanta el cuchillo Y se te cae Pero bueno No voy a hablar de esto ahora Bueno Pasamos a los mangos del cuchillo Voy a pasar por el mango ¿Vale? Yo mango tengo... No, tengo el del Mora Es de una goma La verdad que el gris Muy bueno Es de goma Es un material que esto Yo creo que es indestructible Es un material bastante duro Para el agarre mojado Es perfecto también A mí no se me vea nada Es muy bueno Pero bueno Yo... Yo creo que me quedaría con... Con el del MT5 O incluso con el de... El Bushcraft En este caso Me voy a quedar con el del Bushcraft Porque tiene los... Tiene la forma de los dedos Yo creo que es más cómodo El del MT5 es un poco más grueso A mí me gusta que sea un poco más grueso Porque los mangos estrechos no... No me molan mucho Yo no es que tenga la mano muy grande Pero bueno Es una mano... Mediana tirando para grande Este es un poco más... Más fino que este Pero no sé por qué yo veo este... Que tiene mejor grip Estamos hablando del grip Yo creo que me quedaría con el del... O de Mambuscraft Material Bueno pues yo material me quedaría... Claramente o con mi carta Os voy a enseñarte una navaja Que yo sé que esto no es de navaja Que es de cuchillo Pero no El G10 O mi carta o G10 La verdad que los dos... Los dos yo creo que son materiales muy duros Muy duros Para el tema del agua Yo creo que... Del agarre mojado El G10 es mejor Pero es que la micarta me encanta Estéticamente me gusta la micarta Pero el G10 también es un... Es un material muy bueno ¿Me tengo que quedar con uno? Me he quedado con la micarta ¿Ok? Estamos hablando de cuchillo de supervivencia No de búscula Con lo cual Tiene que tener como percutor Como tiene este Aparte de que estéticamente me gusta Es una cosa bastante... Funcional Para golpear O para martillear Para romper Lo que sea Yo creo que es bastante bueno Así que... Señores Que si no tengo camiseta Es porque mi mujer está acostada con los niños Y aquí no tengo camiseta Y como entre para allá Me la lía de gorda Que no se vaya a creer Que esto es un exhibicionismo Ni nada Porque yo estoy reventado Así que... Bueno Seguimos Muchito Que vengo de trabajar Y me merezco un cubata Creo yo Otra cosa Estoy sudando como un pollo Porque se me ha estropeado el aire acondicionado Y hasta el lunes no viene el técnico Así que Las estamos pasando a canudo aquí Esto es el Caribe Parece de calor por la noche Bueno Seguimos Venga La funda del MT5 Que es Multifuncional Que se puede Portar tanto vertical Como horizontal El mango Me quedo El otro Que tiene los orificios para los dedos Aunque el del MT5 Es algo más ancho Me gustan los mangos más anchos Me quedo con los mangos de mi carta Que tenga Pomo percutor Por supuesto Orificio Para el cordón Perdón Para el cordón fiador Que ya el whisky está haciendo efecto Es el segundo Que yo en mi casa no veo más Pero bueno Así que bueno Ya más o menos me voy explicando Pasamos al filo El filo lo primero Que tengo que decir Que yo creo que para un cuchillo de supervivencia Tiene que ser un Un grosor Entre 4 y 5 milímetros 4 y ya está bien Pero si le pone 5 Creo que mejor Para el tema de la batonera y demás Que no quiere decir que con 4 se te rompa Ni mucho menos Pero bueno Yo le pondría 5 Para mí una cosa importante Por ejemplo El mt5 no me gusta en ese tema Es que va perdiendo grosor hasta la punta A mí me gusta como este por ejemplo De que el grosor se mantenga hasta el final Así que Bueno Empezamos al filo La hoja tiene que tener un grosor entre 4 y 5 milímetros Puntas 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 claramente Yo no me voy a otras Creo que drop La drop Es la que más me gusta Hay muchos tipos de puntas Pero yo creo que para la supervivencia La drop Es la que más me gusta Para escalar la madera Para muchas más cosas En fin No voy a dar explicaciones Para la que vale la punta drop Pero yo creo que la drop Es la más idónea Vamos a una de las cosas Yo creo que más importantes El vaciado Este vaciado Scandi Que como ya sabéis todos Es de los mejores cortes que tiene Para la madera funciona muy bien Pero bueno Yo creo que El vaciado plano Que es este El de mt5 O con beso También Es de los más duros Para el tema de la supervivencia Scandi corta mejor Claramente Pero yo creo que me quedaría Con un vaciado plano Así que el vaciado Tiene que ser plano El cóncavo También corta muy bien Pero el cóncavo Como dice que era bien En su vídeo Bueno y más gente Obviamente Pero en este vídeo Lo dice que era bien Que es un filo Que es más débil Corta muy bien Pero es más débil Así que yo me quedo Con el plano ¿Ok? Aceros Bueno aceros Ya sabéis que no soy muy entendido Pero bueno Yo me compré el mt5 con Boller 6.95 Este trae el MOBA Mis compañeros de De esta comunidad Dicen que el MOBA Para la supervivencia Es mejor Porque se puede Reafilar bastante Más fácil El goler Es más duro O sea Yo en mi opinión Creo que me quedaría El goler Por el tema De la dureza Bien es verdad Que si está Uno en el monte De supervivencia real Pues Y hace falta Afilarlo con Piedra Con lo que sea Es mejor el MOBA Pero bueno Yo voy a apostar Por el goler ¿Ok? Por supuestísimo Me gusta que tenga cremallera Ya lo sabéis Por supuestísimo Este trae El agujero Para el agujero Pues perdón Que soy andaluz Pero no el agujero Para hacer lanza Yo no estoy de acuerdo Con hacer lanza Con un cuchillo Primeramente porque son muy caros Y después que Pero volvemos a lo mismo En temas de supervivencia Pues sí Si tiene un golerito aquí Para hacerle Para cogerle Un palo Con la cuerda Y eso Para hacerlo con una lanza Pues No está de más nunca Así que Que bueno Que yo creo que Que bueno Un poquito más Si se me olvida algo Pues me lo decís En el vídeo Hacemos recapitulación ¿Vale? Funda me quedaría Un estilo Multiposición Como la de la 25 Y es verdad Que esta Viene por una opción De meterle el ferroselio Meterle una piedra al afilar Que es verdad Que vendría de puta madre Pero bueno Yo cuando lo compré El cuchillo Se me iba de presión Pero bueno Para este reto Sí que lo meto Meto el ferroselio Y meto la piedra En la fila Sobre todo ¿Ok? Pasamos al filo El filo Me quedaría Con un mango Como este Como el de Como el del Buscraft Sobre todo Por el grip Que tiene Pero el mango Metería Bueno Aparte Que es de mi carta Metería la mi carta Porque el G10 A mi me gusta Pero la mi carta Sobre todo Que tenga Pongos percutor Porque este No lo tiene Y este Si lo trae El grip Del MT5 Me gusta Pero el grip De este Me gusta Algo más Aunque sea Un poco Más Más fino Bueno Aquí En el tema De No me gusta Con virola Prefiero Sin virola Una cosa Que me olvida Que tenga Una guarda Bastante Prominente Porque yo creo Que la guarda Bastante Importante Para cortarte Para que no se te vaya El dedo Cremallera También Eso es el mango La cremallera Bueno viene La hoja Pero bueno La hoja Tiene que ser Entre 4 y 5 milímetros Con punta drop Vaciado Plano O con verso Yo me quedo Con el plano Porque el escándido Lo he dicho ya Que corta mucho Pero Para el tema De supervivencia Prefiero un filo Que sea bastante duro Y bueno El acero Yo me quedo Con el bole Aunque el MOBA También es bastante bueno Hay muchos más Hay Zambi Y demás En fin Yo me quedo Con el bole Por tener el OMT 5 Que es el último cuchillo Que me compro Así que Que bueno Que poco más Así que Bueno Que no No sé Qué más decir Bueno señores Que este es mi reto De nuestro amigo Gabriel Salvi Que bueno Que el que tenga canal Que bueno Que Que Intenta hacerlo Es verdad Que el tiene Mucho más cuchillo Que yo Mucho más filo Yo de los pocos Que tengo Tengo que Lo tengo más fácil Que Porque es Sota Caballo Rey Con lo cual En breve Tengo que Tengo que decir También que Quiero algún Filito más A ver si A ver si puedo Bueno señores Que nada Un saludo Un saludo a todos Y que en breve Nos vemos por el canal Otro día ¿Vale? A vuestra salud Señores Hasta luego Y Y